Mi nombre es Karen Alejandra Díaz, soy Presidenta de la Fundación Igualdad y estoy acá porque hoy es un día muy importante, un día que celebramos los argentinos y los salteños más que todo el derecho a poder decidir quiénes podrían ser nuestros mandatarios, tanto ejecutivo como legislativo. Celebro por esto de que nos toca emitir un voto como ciudadana con mi nuevo cambio de identidad que es Karen Alejandra Díaz, no como antes, que tenías que hacer una fila, bueno antes se votaba una fila de mujeres, una fila de hombres y bueno, por una cuestión de que en ese momento no teníamos el derecho este de la identidad de géneros, nosotros nos metíamos en la fila de varones, lamentablemente era una cuestión muy fuerte porque era como que todas las miradas se centraban en una en el momento de poder emitir un voto o cuando te llamaban por tu nombre y apellido. Hoy, gracias a Dios, gracias a las personas que han trabajado arduamente para conseguir esto que es muy importante, que es una ley muy revolucionaria en estos últimos años que da esto, el derecho a la identidad de género y que se respete y que se trate una persona trans con todos sus derechos. El ideal sería libre de violencia, más que todo, ¿no es cierto?, con derecho al trabajo a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad como las personas trans, el derecho a la educación, a la salud, que es lo más importante. Si bien la ley, la ley 26.743, que es una ley entidad de género, habla sobre el tema de lo que es la salud integral para personas trans, pero lamentablemente no se hace lamentada. Creo que eso tiene que hacer la provincia, trabajar sobre eso en los legislativos como para que pueda, en el sistema de la salud, darle la contención y la atención necesaria a las personas que requieran o que necesiten, a las personas trans que no necesiten, estar amparadas por el tema de la ley, ¿no?